Rosa Álvarez, bueno, ¿por qué ustedes están pidiendo desde hace tiempo la provisión de carreras de perros, especialmente galgos, aquí en Neuquén? Bueno, nosotros empezamos hace mucho tiempo con este proyecto, hace dos años, y es a raíz de todo el maltrato que reciben los perros y que nos han llegado maltratados. Así que concretamente por la ley 14.346, por donde más nos basamos, la ley de maltrato y crueldad que está vigente hoy en día, es el fundamento básico, ¿no es cierto? Donde pedimos la prohibición, tuvimos la iniciativa de presentarlo acá en legislatura, y bueno, de ahí arrancamos, pero bueno, en nuestro refugio que teníamos, iban apareciendo galguitos, camadas completas de galgos chiquititos, y nos pareció muy una sorpresa que justo cayeran galgos chicos de donde venían, y ahí empezamos a investigar y llegamos a la conclusión del descarte que existe hoy en día, los miles y miles de galgos que se descartan porque se los utiliza para carreras y no sirven más y se los abandona, ¿sí? Se los descarta como si fuera un trapo. Y a los chiquititos, que justamente lo que no se puede controlar es eso, tienen camadas de galgos de 9 a 11 galguitos, y de ellos, suponiendo que sirva uno, lo utilizan para la carrera, los demás que no sirven se abandonan, y lo primero que caen es en los refugios, en los proteccionistas, y esos galguitos no se pueden dejar en la calle, porque si se dejan en la calle vuelven otra vez a ser explotados, a pasar por todos los maltratos y la crueldad, que ya lo sabemos, y entonces por eso no están en la calle hoy en día, que no los están viendo, pero los tenemos, o sea, acá tenemos a una rescatista que después les va a decir, bueno, es prueba, pero contundente, del descarte galguero. Así que bueno, empezamos a ver eso, y gracias a Dios en la legislatura, nuestros diputados, que estamos muy orgullosos de todos los diputados, porque tomaron la iniciativa y presentaron la propuesta, ayer la debatieron, y bueno, aprobaron por unanimidad, y eso nos pone muy, muy orgullosos de que nuestros diputados estén escuchando lo que la sociedad está pidiendo, que es que se prohíba esta actividad por la crueldad que produce.